Nada más, le pediste algo así, de manera precisa y concisa, algo corto, ¿qué eres? Ajá, ¿empiezo desde mi nombre? Sí, dale pues. Bueno, mi nombre es Leonel Santiago Narváez López, yo practico el arte de breakdance, mejor conocido como b-boyleo. Tengo cinco años entrenando y en realidad lo que soy, como un b-boy, un bailarín, soy un artista. Expreso arte y difundo la cultura de hip-hop. cuatro elementos grafiti en si el rap y el bboy este es mi pasión esto es lo que yo amo entreno cada vez que puedo porque trabajo para mi familia tengo tres responsabilidades pero siempre busco el tiempo para hacer lo que amo que es el bboy mi palabra favorita no darme por vencido ¿cuál es tu sonido favorito? el sonido que más me gusta es el hip hop ¿qué es el sonido que menos te gusta? el sonido que menos me gusta es el silencio ¿qué te motiva? me motiva a difundir el arte doble h sea la cultura hip hop a las nuevas generaciones para que esto no se pierda y se pase un legado siempre algo sano un deporte una cultura un arte ¿qué te desmotiva? me desmotiva ver de que no hay apoyo para este arte de que cuesta mucho y todavía es estigmatizado por la sociedad las personas piensan de que somos vagos de que perdemos el tiempo de que hacemos locura pero en realidad este lo que hacemos es arte ¿cuál es tu meta? mi meta en el bboying es a llegar a ser uno de los exponentes más grandes de Jinotepe y también difundir el arte como siempre ¿cuál es tu sueño? mi sueño es que Jinotepe sea conocido un día como tierra de bboys que no sea ni uno ni dos sino que sean muchos que lleguen más lejos los que nosotros empezamos y el día que ya falteje en esta tierra ¿cómo crees que Nicaragua te recuerde? quiero que me recuerden como un artista como alguien que ayudaba a quien podía que le gustaba lo que hacía a pesar de lo que decía la gente y que le gustaba bailar muchas gracias hermano dale